Mami yo se que no estas bien y piensas que ya te dejo de querer Estas equivocada yo lo se que falle porque fui fiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname ¿Cómo querés que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estas arrepentido Que hay mucha herida que está nadie en ti yo no confío Yo pensé que solamente tu eras mío Y a ti yo te lo di todo a la gran envío Come back to me, be so sorry Si tu no estas conmigo, mami, I am lonely Cuando estamos en la camita, baby, we are learning Te lo hago toda la noche, tan me quita, morning Ok, tu dices que no siento amor Venga y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, tenme compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname Hoy voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte De mi parte, de seguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda Yo sí sé amar Vamos a dar con mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tu nunca me vayas a regar Yo te amo, tu me amas Y esa es toda la realidad Vamos a prender esta llama Vamos a amar Una vez sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname Una vez sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me castigues, no bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me castigues, no bebé No te quiero perder No me castigues, no bebé No me castigues, no bebé de la vida y el amor que tu me siento en la que te dios y el amor que tu me siento en la que te dios factoria factoria ready y si se di lo mal ahhh